¿Ya empezó? Eh... No sé cómo se mejora la calidad Subtítulos no va a haber ¿Me lo traduces? Eh, voy, espera, déjame escuchar lo primero, ¿vale? Lo traduzco A ver, lo de verlo en chino La verdad que nos va a servir para cero Pero bueno, algo vemos, ¿no? ¿Lo chita primero? Bueno, silver creo que lo enseñaron antes, ¿vale? Y to kong ¡Ojo! ¡Código! Bueno, este no cuenta, ¿no? Probarlo, yo creo que no cuenta, ¿eh? Yo creo que sirve el server chino Pásenlo, joder cabronazo Escribe Todo el detero 9A6BHRKX4XNL Vale, escríbelo ¡Traduce! Si luego jugáis en japonés al juego No se me entendéis nada tampoco ¿Qué es que hay? ¿Estáis acostumbrados ya? 50 minutos la última Quiero ver el gameplay A ver Mola de la arma, ¿eh? Mola de la arma, ¿eh? Pues que retracen todos los streams A ver No tiene sentido tampoco retrasar todo La técnica, tío Es buena eso El momento De ver el cubo De qué elemento sale Bof Momento tenso Dios, ¿por qué se enfadís Porque se retrase? Que tampoco es... No sé Tío, que estoy yo en directo Trabajando Y me acaba de joder Que se retrase el directo Ya que estamos viendo a un chino Por ver algo, ¿sabes? Mientras tanto Y no estoy llorando Por Dios Joder Mecarios no Pero es culpa de curritos No de la wey No de lloverse como tal Es gente como nosotros Que trabaja por un sueldo Y ya Luchita Va a abrir el cofre Y va a hacer señora Como Kafka, el puh Pues va a hacer señora Nos atan a Hongkai Jugable Cura Vaya, tiene 200 de vida También te digo La Susan Me sigo en China Pues suerte Este es bueno Cura Mucho Mucho, mucho Es remueve Uffs Que también está guay Y luego si pagas Susan También puede curar Con la masiva Yukong Pasa la que más raro Jukong Bufito ¿Pero por qué no se ve debajo, tío? Ah, bueno, se ve las cargas ahí Vale Ya lo da por culo Qué buena pinta tiene Yukong Cuando usas tres personajes, eh ¡Mira cómo corre! Nah, ya está Tier Goz, tío Tier Goz, exploración Los cuatro estrellas hacen así Los cambian ¿Qué es esto? Ah, vale Están hablando del lore De Silvery Kafka, supongo ¿Regalan a Yukong? No, regalan un cono de luz, chicos ¿Dónde pasaron anunciaron? ¿Por qué van a regalar a Yukong? Por la cara, ¿no? Eso ya El evento Ahí tenéis el cono Que regalan en el evento Que es un cono que para Silvery Wolf La verdad no parece que esté mal Lo van a regalar Con todos los dupes, ¿vale? Todo como un Genshin Nuevo personaje Que este va a ser Nihilidad también Es como C3PO mal, ¿no? Un screwdriver ese, sí Algo así se llama Salen en el cono del pase, sí ¿No era inundación imaginario? ¡Ah, es verdad! Era inundación, es verdad Era inundación este tío ¿Por qué sale en el cono de Nihilidad? Bueno, pero también sale Silver, ¿no? Un poco raro, sí Rarete A ver si le decimos incómodo, ¿no? ¡Evento de fotos, chicos! ¿Vos sale en el cono? No sé quién es el búho No tengo contexto, tío Si estudian inglés Igual algo, pues Podríamos ir a pillar, pero Yelan, Yelan Ah, más Dame más Dame más eventos No me quites No me jodas, ¿eh? Un evento win Al principio un poco de trailer Pero vamos Que igual es que meten un poco de historia No sé Esta zona es nueva Así que algo de historia habrá Otro evento Pinta mal Definitivamente pinta mal Historia del Museo de Globo Oh, pero eso es un evento, ¿no? O es en plan algo permanente Que te recompensa eso al final No lo sé ¿Qué les pasa? Vale, este lo hubo en la beta Este dibujo, al menos Van ahí Espencia de artefacto Materiales de craft de artefacto Este es el bueno El de los cálices Supongo que es cáliz oro Cáliz carmesí Pone Una semana de duración Empieza el 10 de julio O sea Que tenéis tiempo todavía De cojones El 10 de julio Literalmente al final de la versión Y otro evento Del 19 de junio Al 3 de julio Hay tiempo de sobra Para subir de nivel Y aprovechar ese evento Es un por dos En cálices de oro Y carmesí Así que cuanto más nivel tengas Más recompensa te van a dar Así que es la oportunidad Para frenar a Yasaku Y creo que son 120 de energía al día Y otro evento más No sé que es esto la verdad Nuevas misiones Vale Vale bien Experiencia Va a subir Así es más fácil Que subáis al Lo más cerca del 60 Para el evento Quiero decir 60 por los rastros Vale Lo de experiencia y oro Experiencia oro Y materiales de arma De cono Es al 50 capea Y esta generosidad Y esto Mira esto debe ser Lo del evento de por dos ¿No? Pero ¿por qué lo hacen ahora? Mi madre Vaya ¿Qué hace? No sé qué hace Ok es como otro evento Como que tiene que ir a matar a alguien O algo así No sé qué es eso tío Ah rastreo de mobs Vale para buscar Vale 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 Para marcarte Donde están los enemigos Para meter Un quality of life Vale 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 Si queréis farmear objetos Pues podéis El chat Con amigos Para que pongáis un Wow wow Para cuando estoy grabando un vídeo Que me habléis O es que metéis agregado Y os borre Bueno está bien ¿No? O sea ha estado bien Los eventos han estado bien Hay una de fotos y tal Que bueno Cositas ¿No? Pero ha estado bien yo creo De recompensas y eso Bastante bien O sea bastante bastante bien Siendo la 1.1 Resumen Banners de la 1.1 Silverwolf Con Dangan Hasta Y Serval Luocha Con Pela Kinke Y Yukon Esos son los dos banners ¿Vale? Por otro lado Misiones Hay principal Y luego aparte Hay 4 secundarias De los 4 personajes Así que bastante experiencia Para ir subiendo de nivel Un poquito más Y aparte pues bueno Lore Para el que le interese 10 tiradas gratis Para la Hongka Y esta rail extra Una puta madre Y luego Yukon gratis Así que Los que no quisieran este banner Que queréis a Silver Y no a Luocha Pues el Yukon La regalan igualmente Aparte Eventos Uno de fotos No sé qué Que regalan el cono de luz De Nigilidad Que le podría venir a Silver Wolf Otro Que es el más importante Al final de la versión Que va a ser De Farmeo De cálices de oro O carmesíes ¿Vale? Con doble drop En teoría son 120 De energía diaria Durante una semana Ah 1.2 Que se rayó Kovac Vale 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 En teoría Esto no es 1.1 Entonces Esto es 1.2 ¿Vale? Que no sé si se rayó Kovac Hay otras fuentes que dicen 1 Ya he editado el tweet Que guay lo del Twitter Blue Pues no La verdad que no se ha editado Pero bueno 1.2 1.2 Yukon gratis Si no queréis tirar Vale X Da igual Que regalan a Yukon Para los que no queréis tirar Eventualmente Se supone que la 1.2 De Eso esperar igualmente Obviamente Si luego echas en el segundo banner Pues ya se va a saber Que sale en la 1.2 Así que podéis esperar Igualmente Se va a saber de forma oficial también Y luego Más eventos por ahí De combate y tal Así que en general Creo que la versión Bien Es la 1.1 Hay como 5 eventos en total Algunos mejor que otros Supongo Hay 4 misiones secundarias De personajes En la misión principal 2 personajes 9 de 5 estrellas 1 9 de 4 estrellas Y un cono gratis Y 10 tiradas Que supongo que esto es lo que le ha alegrado el día Al 90% de jugadores Así que bastante bien ¡Suscríbete al canal!